Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim, mi éxito le hace infeliz. Jalil Ibrahim Yehan habló muy duro esta vez. Jalil Ibrahim Yehan, que tuvo un buen comienzo con la serie Kirli Sepeti. Está muy contento con el éxito de la serie. Jalil Ibrahim Yehan, que también recibió muchas llamadas de felicitación. Dijo que estaba descontento con el éxito de ese nombre y que estaba esperando a que fracasara. ¿Quién es este nombre? He aquí las explicaciones de Jalil Ibrahim Yehan. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No se olvide de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos. Vamos a los detalles de la noticia. La serie de Artibasket fue muy apreciada como guión y como actuación. El hecho de que la serie sea uno de los temas más comentados en las redes sociales demuestra que su éxito continuará. Sin embargo, hay quienes no están contentos y descontentos con este éxito. ¿Quiénes son? Uno de ellos es Osnurcula. Osnurcula, que nunca hizo publicidad de la serie de Artibasket, debió de quedarse de piedra cuando vio los índices de audiencia. Otra persona que no está contenta con esta noticia es probablemente Nazmiye y más. La señora Nazmiye se esforzó mucho para que Jalil Ibrahim Jehan fracasara tras su marcha. Espero que estos resultados sean la respuesta para ambos. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de esto? Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.